Y con esto nos vamos a este Santiago Sago Michoacán Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con casmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Mediante de mañana, mira que ya amaneció Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar